No se trata de mirarse el uno al otro, sino mirar en el mismo camino, en la misma dirección. Y bueno, creo que esto es lo que nos presenta a esta pareja tan linda. Los queremos un montón y disfruten de esta noche. Bueno, lo más importante de este día, de esta noche, es que además de casarse, vuelven a elegirse. Un día de celebración del amor y sobre todo de las cosas buenas que tiene la vida, que son muchas y que a veces se nos pasan de esa posibilidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!